Bueno, en primera medida, por supuesto, estamos en una situación mucho mejor teniendo en cuenta el régimen de lluvias caídas durante el día domingo, lunes, y bueno, y lo que fue el martes, que fue un récord histórico, un precedente climatológico que no habíamos visto, la cantidad de agua caída, sobre todo en varios departamentos de la región cuarta de educación, lo que afectó también a la vida normal de los educadores y de los alumnos que iban a la escuela, teniendo en cuenta gran parte del departamento San Jerónimo, esto fue sobre todo el día domingo y lunes, como bien señalabas, llegó primero a la interrupción del ciclo de clases el día lunes, en el turno tarde, también se sumó luego una gran cantidad de agua en el departamento San Justo, Crepo, San Justo, San Javier, departamento San Javier, parte del departamento Garay, Colonia Macías, y bueno, y por supuesto, esto llevó también al día martes, al turno mañana, a interrumpir en esos departamentos que menciono, ya en ese sentido, el día martes, la capital quedó con actividad recuperada, y bueno, las colonias, recuerden que el día lunes tuvimos interrupción de clases en la región cuarta y tercera, que involucró también a las colonias, y de esa zona, una de las más afectadas fue la ciudad de Galvez, y bueno, lo que hoy estamos, sí, todavía, según la Junta de Defensa Civil, la Secretaría de Defensa Civil, y la Agencia de Seguridad Vial, y las juntas de cada localidad, es el problema del escurrimiento aguas abajo, de lo que son los comités de cuenca, que, bueno, es toda el agua caída al oeste de provincia de Córdoba, departamento San Martín, que indudablemente afecta a lo que es la zona del departamento San Jerónimo aún, en lo que es la cuenca del Colastiné, aún interrumpida el tramo de autopista, en el lapso, en el sector de Coronda, que implica un desvío hacia la ruta 11 y Arocena, y, bueno, hasta hace poco lo que fue el problema con la ruta 80, yendo entre Arocena y Galvez, y actualmente un corte todavía en ruta 65, entre el tramo Díaz-San Genaro, que son las cuencas, bueno, Gessler también, Gessler ahí estuvo, entre San Carlos y Gessler, ahí tuvimos también que monitorear el problema del desagüe, así que, bueno, y por supuesto también tuvimos algún problema en el canal Maciel, sobre todo ahí en el límite del departamento, el límite sur, y sí, sí, ahí estuvimos bastante visitando las escuelas, sobre todo el centro evacuado en Coronda, pero ahí tuvimos un corte entre San Fabián, Irigoyen y Barrancas, así que, bueno, Barrancas también tuvo que recuperarse, pero, bueno, ahora sí, estamos esperando, indudablemente acá hay un problema que, además de saturación de agua, tenemos que estar preparados porque, bueno, indudablemente ha cambiado el clima, y sobre todo, lo ha dicho claramente el Ministro de Infraestructura, hay una gran cantidad de canales clandestinos, hay un problema de, bueno, de cuidar el ambiente, de hecho no ha quedado casi un árbol, se ha producido una extensión del campo en el sentido de la producción de soja, y eso tiene consecuencias siempre, sobre todo para las escuelas que están al este, que es donde desaguan estas cuencas. Juan Cruz, las clases ya se han normalizado, y queríamos saber si se afectó a alguna escuela en particular el ingreso de este caudal de masa hídrica. Sí, sí, las clases son regulares desde el día de ayer, recordemos que el lunes no hubo en toda la región cuarta y tercera, en el turno tarde, recordemos que eso luego se redujo al departamento San Justo, San Javier y San Jerónimo, y actualmente se volvió a la actividad regular. Esto también hay que señalar, lo que hay actividad regular no quiere decir que la escuela, por ejemplo, hay escuelas rurales que indudablemente no han recuperado el acceso, y sobre todo en el departamento San Jerónimo, que notifican a su supervisora o a su supervisor de distrito, de hecho en Galvez teníamos todavía alguna escuela con alguna dificultad, pero en general el resto de los establecimientos educativos que no tienen ninguna limitación de problema de acceso, ya sea porque los alumnos pueden acceder, o porque los docentes no pueden en este caso acercarse a la escuela, pero sí cumplen sus turnos en otro establecimiento educativo, pero las que sí tenemos con mayor limitación son aquellos establecimientos rurales de esta zona que van a tener un tiempo para que se regularice nuevamente el tránsito, teniendo en cuenta que el tiempo ha mejorado notablemente, el escurrimiento va a muy buen ritmo. ¡Gracias!